¿Recordás momentos, hermosos momentos que te perdiste por el fútbol? Sí, momentos tristes también porque, por un lado lindo, por otro lado triste, porque el año pasado mi hijo me pregunta, papá vas a estar en mi cumple, me dice, y le digo, sí mi rey, voy a estar, y en eso se da la vuelta y se va a festejar con sus amigos y le dice, papá va a estar, va a ser el segundo cumpleaños que va a estar, o sea que casi nunca estuve, es en noviembre y es época de selección, entonces eso uno, él feliz, pero claro, a mí me da como una daga porque sin querer te afecta, te afecta mucho.